...sector socioeconómico, digamos. No es verdad que es gente que trabaja y no tiene un sueldo. Gente que ha cobrado sueldos, que ha vivido el Estado, le ha salido al Estado más que 200 trabajadores de la economía popular que por ahí cobran un subsidio miserable o un salario social complementario que se lo ganaron laburando, pintando una escuela, haciendo una olla popular, un merendero, y que esta gente ha acostumbrado a decir que son parásitos. Entonces, cuando uno le dice, ¿no serán ustedes los parásitos? Viste la película Parasite, que te pone esta ambigüedad. ¿Quién es el parásito? Se vuelven locos. Cuando le decís lo mismo que ellos le dicen a un laburante que se gana el mango vendiendo en la calle, cultivando en una huertita, cartoneando, en una cooperativa, ellos le dicen parásitos porque cobran un salario social complementario de 8.500 pesos. Que rosa la indigencia. Está por debajo de la indigencia incluso.